Muchas felicidades por pensar en ti y en tu futuro. En tus manos tienes las herramientas que te ayudarán a alcanzar tus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. Te doy la más cordial bienvenida a este curso, en donde aprenderás a cómo llevar una psicología financiera positiva, a realizar un presupuesto, a manejar tus cuentas de manera óptima, a saber distinguir entre deuda buena y mala, a construir un buen historial de crédito, a reducir y controlar tus riesgos, así como a realizar una planeación estratégica, tanto para tus inversiones como para tu retiro. Comenzarás con una evaluación que diagnosticará el nivel actual de tus conocimientos en finanzas personales. Sin importar cómo te vaya en este primer diagnóstico, te impresionarás de todo lo que aprenderás en este curso y cómo mejorarás conforme vayas aplicando las lecciones a tu vida. Te invito a tomar el primer paso ahora. Y recuerda, esto no se trata de una evaluación solamente. Se trata de que aprendas, te diviertas y conozcas todos los aspectos en los que tu vida cambiará al convertirte en un experto en manejar tu dinero.